Atención porque para mañana miércoles entidades gremiales como Bases Magisteriales y Cimeduco, entre otras, han convocado a una marcha para exigir el pago del escalafón. Sin embargo, Andes 21 de junio asegura que no hay razón para una acción de este tipo. Ambas partes se acusan de velar por intereses políticos electorales. Si está garantizado el escalafón y está garantizado el aumento salarial, entonces ¿cuál es la razón para llamar a los maestros a una marcha? Entonces, por pura deducción, nosotros consideramos que el llamado que se les ha hecho a los maestros a participar en marcha es para desestabilizar al ministerio y al gobierno de cara a los procesos políticos electorales. Que el comportamiento de Israel Montano, particularmente de Israel Montano, el secretario general de Andes 21 de junio, responde a los intereses del partido FMLN. Y por lo tanto, su comportamiento es la de ser vocero, prácticamente ser vocero del gobierno. Siempre justifica de que ya está resuelto lo del escalafón. Cuando que nosotros, bueno, yo he escuchado apenas hace dos, tres días al ministro de Hacienda Carlos Cáceres, seguir sosteniendo, seguir afirmando de que el escalafón no va incluido en el presupuesto general de la nación y en el caso del ramo de educación.